Empiezan las campanadas Está grabando ya, ¿no? Pero está grabando de lado Así, claro Ah, vale, vale Todos aplauden porque es muy bueno Bueno, aparecerá por aquí, me imagino ¿Dónde pierdo todo, eh? No sé El tío no se está trolleando y no aparece Estamos todos listos de ganar la trompeta Sí Seguimos muy tranquilo, ¿no? No, 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 tranquilo Abrir la puerta No, no está llegando, ¿no? Si lo oyes Bueno, pues ya... Sí, sí Bueno, en algún momento ya decidirá salir Se le ve como pasando de todo Pero el tío del segundo que tiene que ir por otro lado Sí, sí La gente sigue mirando así Que estarán saliendo los muñequitos No, no, no sé Pues la ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no les sí ¿Vale? No se ve, hasta cuando me has ido a las 7. ¿Qué tima da por él? Estaba una hora esperando para hacer el gilipollas, como ídems. ¿Sabíais que ahora no ha tocado la trompeta? Y el señor que no ha tocado la trompeta. Está ahí grabándose. Así es como se ríe de nosotros porque no ha tocado la trompeta.